Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay a zancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darme todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay a zancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar No, 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 no Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay azancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Que bonito en tu vestido blanco Que ella baila, que ella baila con él Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás, que no vas a regresar Te vas como el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video